Y... Porque estoy happy... Y... Porque estoy happy... ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a la Hora Feliz de América TV! Esto... Esto de los vecinos no es fácil. ¿Cómo son los vecinos de ustedes? Son así... Este es nuevo, este... Tienen que saber mucho lo tuyo porque tu casa es una casa de mucha actividad. Tranquila. Bueno, pues la mía también es muy tranquila. Menos mal que aquí es diferente a Cuba. Porque en Cuba es como si los vecinos vivieran contigo. Si tú llegas buscando a alguien en Cuba, tú lo único que tienes que preguntar es una dirección y te dan una cantidad de información que es lo más grande del mundo. Tú preguntas, por ejemplo... ¡Señor! ¿Dónde vive Arturo? Casi siempre hay una señora que te dice... ¡Arturo! ¡Tú ves la casa azul a toda! Esa es la de él. Pero no toque ahora... No, porque él trabaja hasta las 4. Sí, los lunes y los miércoles llevan eso a las 5. 5 y media. Los viernes no se van a preguntar por ahí porque viene borracho como una uva. Eso es lo más grande del mundo. Y no toque ahí porque la esposa no está... Ella se fue para casa de un tío porque ellos discutieron. Por una lavadora. Tienen una bronca que es lo más grande del mundo. Y el tío vive en La Habana Vieja, así que no vayas. Y tú lo único que has preguntado es... ¿Dónde vive Arturo? Pero al cubano le gusta hablar, le gusta hablar. Y cualquier pregunta que tú hagas... Oiga, ven acá, Arturo está integrado. Si usted pregunta si Arturo está integrado, siempre le van a decir... Bueno... Ya la mano en la candela, no se puede meter por nada. Porque te saben vida y te saben también el santo y te saben la seña. Yo digo siempre que esto es diferente aquí. Tú puedes tener un vecino al lado y a lo mejor ni lo conoces. Te pasas 10 años, no sabes quién es el tipo. A lo mejor es un violador en serie, no sabes quién es el tipo. A lo mejor es un tipo que no, es policía. Sí tienes que saber quién es el tipo. Sí tienes que saber quién es el tipo. Porque la primera fiesta que pase de las 12 y 1 minutos, el mismo vecino va a llegar y te va a decir... Si no vas a la música, te vas en cana. Te lo digo porque eso es lo único que aprendí yo de inglés. Este no era el vecino de al lado realmente. Este es un vecino que me ha llegado nuevo y que lo tengo viviendo en el happy hour para quien pide un aplauso grande, fuerte. Hay otros vecinos como este que uno lo reconoce desde que los ve. Vecinos cubanos realmente, gente que viene con el corazón todavía. Camisa de cuadro, yo morí, que no puedes soltarla. No, vive con ella. Es mi camisa. Mi hermano, venía a decirte que te dejé el periódico en el buzón, para que sepas, ¿ok? No, qué buen momento. ¿No sabía que usted era el cartero siendo vecino y que fuera el cartero? No, yo soy vecino, pero no soy cartero. Yo lo que pasa es que cojo el periódico tuyo todas las mañanas, lo leo y después te lo pongo en el buzón. ¿No puedes comprar el periódico tú en vez de coger el periódico mío? ¿Estás loco con lo caro que sale el periódico? ¿Ni con la oferta del paraguas puedo yo pagar el periódico este? Yo leo el tuyo, ¿qué peso lo tengo? Ah, y por cierto, me llevé los crucigramas, porque yo imagino que tú no tienes cabeza para eso. No, de que hay vecino, hay vecino. Tú te imaginas un vecino que te coja a ti tu propio periódico, te lo lea y te lo devuelva. Hay quien te da el periódico tuyo, pero con la sesión de los clasificados, ya los tienen marcados ya. Y tú dices, ¿y esto vendrá por qué? Porque es una nueva oferta. Yo le digo a la gente que cuando hay vecinos como este que me toca a mí, esos vecinos que se pasan el día entero tocando el instrumento y tú viviendo al lado, y son las 4 de la tarde y el tipo está ahí, pero son las 12 de la noche y el tipo está, mira, y tú dices, ¿por qué no llevas la niña a una escuela? ¿Por qué no le compras una maestra? No, no, es el mismo, mira, mira, ahí. Es para matarlo de una sola vez, pero de una sola vez. O realmente regalarle un piano para que el tipo pueda en su... Hola, Carlucho. ¿Cómo estás? Bien. ¡La China! ¡La China! ¿Cómo estás? Bien, te tengo una propuesta que a lo mejor te cuadra. ¿Estás en estado de nuevo? No. Estoy guardando unas cuantas cosas. Bueno, ¿y cuál es la propuesta? ¿Te gustaría ir para mi casa hoy cuando se acabe el show? Estoy arrebatador en estos días. Estoy en estos días que no me falla una. Si vieras lo que me llevé anoche... ¡Uopa! 480 libras. Dime. Mira, imagínate, imagínate así nada más, que tú llegues a la casa y esté una pila de velas encendidas. No, 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 eso no puede ser así al seco. Arronte, música de velas encendidas. Dale, 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 dale. No musiquita. Dale, dale. Tú llegas a la casa y hay una pila de velitas encendidas. Un momentico. Arronte, arronte, no es música de velas de apagón. Sácate eso de Pinar del Río, es romántico. Mira. Voy de nuevo. Mira, tú llegas a la casa y te encuentras así una pila de velas encendidas. Velas, velas. Velas así, toda media luz. Una botellita de vino. Botellita de vino que ya tú compraste. Claro. No hay tembleque en la billetera, no hay gasto. Un jacuzzi con agüita caliente. Bl, 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 bl. Con pétalos de rosa. Ya, hace un poco, porque los pétalos, después de, uff, uff, etc. ¿Qué te parece? Me encanta. ¿Eso estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, mi amor. Perfecto. Aquí te dejo la llave porque voy a salir esta noche con mi novio y necesito que alguien me cuide a mi mamá. Mami Marucci, ven, que Carlucho se va a quedar contigo. Ay, corazón. Yo sabía que yo podía contar contigo. Deja que tú veas el jacuzzi. Deja que tú veas las flores. Y deja que tú veas el queso que te tengo. ¿Cómo el queso, señora? ¿Cómo el queso? ¿Qué queso? ¿Un queso? Un queso que comprenda lo más rico, gruyín. Ah, ¿un queso para tomar con el vino? Claro que tú crees, Carlucho. Te voy a decir una... ¿Qué? ¿Qué tú crees? Entonces, a mí esto me hace alegría. Le voy a decir una cosa. ¿Una danza? No, no se mueva mucho. No se mueva mucho. Usted está en el taque mío. ¿Esto es lo que tú llevas? Sí. No se mueva mucho. Déjeme hacerle una pregunta nada más. ¿Usted tiene Medicaid? Sí. ¿Fullestán? También. Y me están mandando unos pesos por Instagram, porque tú sabes. ¿Yacuzzi y pétalo? Sí, vamos. Hay vecinos que sí valen la pena. ¡Ay! ¡Vamos, mi amor!